¡Adiós! 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 ¿Cómo ando pasando el fin de año? ¡Adiós! 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 Igualmente nos pueden hablar hoy como que sea hoy, 15 años, 25 de julio! ¡Dios! Siempre, cada vez que nos juntamos vamos pasando la bien, no importa el momento, ¿no? Igual como dicen en una canción, la navidad no es linda también. Lo que valen son las reuniones, como este tipo de reuniones culturales como las que estamos pasando hoy por hoy. Esa es una reunión cultural. Yo soy el pastor de arte cultural. Mi compañero de banda no habla español. Por eso te puedo hablar. ¡Adiós! ¡Adiós! Y que lo quieran hacer, yo lo quiero. Y esto es... ¡Más! ¡Qué! ¡10! ¡1, 2, 3! ¡2, 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!